¡Cumbia llegó! ¡Llegó la cumbia! ¡Chachá! ¡Chachá! ¡Ja, ja! ¡Saludos hasta allá! ¡Hasta Veracruz! ¡Pablito González! ¡Ay, hola mis amigos! ¡Hola mis muchachas! ¡Vamos a divertirnos! ¡La vida no es mala! ¡Vamos a agarrar ya a tu pareja! ¡Que estar sentado nada te deja! ¡Y tú mi amiga agarra un chavo! ¡O algún muchacho que esté sentado! ¡Ay, hola mis amigos! ¡Hola mis muchachas! ¡Vamos a divertirnos! ¡La vida no es mala! ¡Vamos a morir! ¡Volvida tus penas! ¡Y tu problema déjalo afuera! Mejor diviértete en este baile y piensa que la vida es muy buena ¡Cumbia! 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 ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Esos bailadores! ¡Esos bailadores que llevó la cumbia! ¡Esos bailadores que llevó la cumbia! ¡Hola mis muchachos! ¡Hola mis muchachas! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ja! ¡La vida no es mala! ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video.